Hola, bienvenidos al video. Te voy a enseñar de la forma más fácil y rápida de cómo hacer leche condensada con solo dos ingredientes. Para empezar, vamos a llevar en un sartén azúcar blanca con un poco de agua. Vamos a buscar derretir todo el azúcar y que quede líquido. Tú decides qué tanta azúcar quieres agregar. Depende también de qué leche en polvo vas a usar. Si es muy dulce, no agregues mucha azúcar, para que no te quede muy dulce la leche condensada. Dejaremos enfriar. Agregaremos a la licuadora junto a unas cucharadas de leche en polvo y a velocidad baja. Y a velocidad baja licuaremos. Iremos agregando leche en polvo para ir obteniendo que se espese. De igual forma, agregamos la cantidad de leche en polvo que desees. Vas a envasar y llevarás a la nevera. En la nevera conseguirá un poco más de textura. Y ya podrás disfrutar de una rica leche condensada que podrás usar en tus postres o en la preparación que más quieras. Espero te haya gustado esta preparación. Somos CRB. Come rico y barato.